Nosotros, reportando desde el puente Francisco de Paula Santander, del lado colombiano, nos acompaña el alcalde de Cúcuta, Jairo Yañez, con quien vamos a conversar, se encuentra aquí justamente en el puente, esto debido a la importancia que tiene, por supuesto, esto que se va a realizar mañana, la apertura de la frontera después de tantos años. ¿Cómo se siente usted como autoridad de Cúcuta al ser uno de los protagonistas de esta actividad de mañana? Imagínense todos, no sin antes saludarlos conmedidamente, la satisfacción que puedo sentir como ser humano, como ciudadano y ahora en mi condición de alcalde, de hacer parte en esta fecha especial de una historia de dos países. Esta fecha quedará escrita en la mente y en el corazón de todos los que hemos estado, obviamente siendo críticos, constructivos, de lo que nos ha venido sucediendo en los últimos años. Soy un empresario cucuteño, no quiero dejar de serlo, pero ahora tengo un encargo que en democracia me ha permitido entender poco a poco que solamente el diálogo constructivo, el diálogo estratégico entre Colombia y Venezuela será el fundamento no solamente de la paz, sino el fundamento para buscar el mejoramiento permanente de los indicadores de transformación social, económico, ambiental y de seguridad, que son exactamente los mismos sobre los que estamos trabajando en nuestra ciudad de Cúcuta. Yo quiero aprovechar este momento para el alcalde y sus colegas ingenieros, sociólogos, psicólogos, todas las disciplinas que obviamente estamos deseosos de participar en este discurso de la apertura y enviar obviamente, como lo he manifestado respetuosamente, un mensaje al alto gobierno en Bogotá y en Caracas para que nunca más se vuelvan a tomar decisiones pasando por encima de la frontera. Aquí somos dos millones y medio de personas, que no solamente es el tamaño de un mercado, sino son dos millones, somos dos millones y medio de personas que hemos construido historia, lazos familiares, lazos afectivos, lazos culturales, que por una decisión muchas veces incomprendida no puede separarnos, por el contrario, lo que está sucediendo hoy es que estamos mucho más unidos que antes. Alcalde, ¿qué paso hay que dar específicamente después de lo que ocurra mañana, el paso de las gandolas, todo lo que va a ocurrir mañana? Quedan muchos pasos por dar. Le pregunto esto porque hay la expectativa, como venezolana de verdad, espero el momento, de poder volver a cruzar con mi vehículo, ingresar a los centros comerciales, poder recorrer Cúcuta. Usted ha estado en contra, digamos, de algunos puntos relacionados con la movilidad dentro de Cúcuta. ¿Esto se puede resolver? Claro, yo pienso que es el tiempo, son las circunstancias actuales en las que hace siete años éramos, comento, con cifras reales, éramos 230 mil vehículos en el área urbana de Cúcuta y hoy son 400 mil. Entonces, ¿cómo no entender que tenemos que hacer un ejercicio de planeación con el fin de que las visitas de los turistas, venezolanos, de la zona de Santander, colombianos, que obviamente van a venir a Cúcuta? Tenemos que, obviamente, protegerlos, organizarlos de tal manera que nadie se vaya con el amargo sentimiento de que Cúcuta fue un caos, que no había dónde parquear, que no había por dónde circular. Entonces, yo creo que estratégicamente el alcalde lo que ha planteado es que en este momento hay 35 mil personas, turistas de comercio, que visitan en población pentular la frontera y utilizan nuestro transporte público, que estamos mejorando. Estamos a punto de recibir el plan de movilidad de Cúcuta ahora en el mes de octubre con transporte sostenible, transporte que va a cambiarle, espero, la vida totalmente a la ciudad. Esa es una de nuestras principales apuestas de gobierno y estoy seguro que poco a poco encontraremos de parte del gobierno nacional colombiano los recursos que se necesitan para complementar el esfuerzo que nosotros también económicamente estamos haciendo. Pero el ejercicio es paso a paso. Yo creo que sería un gran error pretender ignorar que en este momento la frontera mal que bien funciona, que el transporte público cucuteño transporta turistas de comercio desde la población de La Parada en Villa del Rosario hasta Cúcuta y en la tarde los regresa. Yo pienso que esa es una necesidad que estamos surtiendo de esta manera, pero que también necesitamos organizar, ordenar. Tenemos que entender, como en las mesas de trabajo lo hemos propuesto, que ahora tenemos que plantear la movilidad de las personas, la movilidad de los taxis, la movilidad de las bucetas, la movilidad de los camiones que ahora necesitan un espacio especial de parqueo antes de que puedan pasar la frontera. Y los espacios no son infinitos. Entonces tenemos que organizarnos de la mejor manera posible. El área metropolitana de Cúcuta está proponiendo un plan ya estratégico que está siendo socializado en estos propios días, precisamente. Aspiramos a que la población de La Parada entienda que todo el tema de la reorganización de personas es fundamental. Los vendedores... Tenemos un lastre que tenemos que mirar como de la mano con las autoridades colombianas y venezolanas, que son los grupos ilegales dedicados al manejo de las trochas. Ese es un tema supremamente delicado, pero que estoy seguro que dándole también oportunidades a las personas, a negocios irregulares que se plantearon durante tanto tiempo, tenemos que ponerlos sobre la mesa, sobre un único ingrediente que nos permitirá salir adelante en estos temas. La educación, la formación en arte y en oficios, las escuelas-tallers. En Cúcuta, con la formalización del documento del certificado de permanencia aquí en Cúcuta, los venezolanos o colombianos pueden acceder en forma gratuita a una ruta por el aprendizaje en manufacturas de todo tipo. Tenemos escuelas-taller de zapatos, escuelas-taller de marroquinería, de confecciones, de lavandería, de transformación de alimentos, de preparación de alimentos, de cerámica. Hemos abierto 17 espacios de especializaciones donde las personas que quieran aprender artes y oficios tengan un espacio y que conecten con los empresarios que son los que están coordinando todos estos programas académicos. Eso se ha convertido en una mejor herramienta diseñada desde nuestra alcaldía para apuntarle a la generación de empleo. Ayer hablaba con el alcalde de Villalosario y hay un proyecto del SENA extraordinario para construir una sede del SENA con suficientes espacios y con toda la oferta educativa del SENA para ubicarla en Villalosario, a lo cual me parece una idea maravillosa que yo llamaría la atención al gobierno nacional colombiano para que todos estos espacios, como también se lo plantee, que el Instituto Tecnológico de Cúcuta, vía internet, puede conectarse con espacios especiales en Villa del Rosario, porque la formalización se logra a través de la educación. La educación es el centro, el fundamento central y es el arma clave para combatir la pobreza, para combatir, obviamente, el deseo de tantas personas de buscar en la frontera una reconversión social, económica, que se apunta y se consolida precisamente con esta fórmula. Bueno, muchísimas gracias al alcalde de Cúcuta. Estamos en territorio colombiano, en su casa, estamos en estos momentos. Nuestra casa. Nuestra casa. Justamente aquí en el Puente Internacional, Francisco de Paula Santander. Reportó Fabiola Niño para Global TV Internacional.